Si te agrada chugar a mes, amigos, divertirte a mes, ganar a verte en una, chillar, chugar a la play y, sobre todo, trabajar, pero tienes parella formal, puedes ver a qué vendrá a la play y toda la basura para tirar, yo sé, vamos a acabar muy mal, no lo voy a hacer No tendrás que hacer porque no buscas nada para hacer, es un mal de nunca, mal de nunca Serán cabrón, ven, cabrón, se van a pasar, igual todos salen a casa Ya vamos, claro, vamos, yo controles Está, diré, no es que no sé Sí, no, 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 que has liat Eh, tío, perdona, coño Perdona, perdona, perdona Hauras de saber dir Amor meu, clar que sí ¡Arriba! Amor meu, ¡clar que sí! ¡Que no has tingut eso! ¡Que no has tingut eso! ¡Que no has tingut eso! ¡Mira, ahora me voy a acabar mal, eh! ¡Porque sí, toda la escuela! ¡Es que eso no puede ser, eh! ¡No puede ser!